Mediante engaño, hurtan 8 millones de pesos a un ciudadano en Bancolombia. La CAS, el INVIMA y demás autoridades realizaron visita al matadero. En 30 días emitirán una resolución. Se pueden realizar las adecuaciones a la planta de sacrificio, pero hay personas que buscan demandar esta situación, señaló el alcalde de San Gil. Ante la presencia del nuncio apostólico, el presidente de la Conferencia Episcopal y 30 Obispos de Colombia, el sacerdote Luis José Rueda Aparicio será ordenado a obispo. Los actos se llevarán a cabo este sábado en la Catedral de San Gil. La ceremonia será transmitida en directo por Tele San Gil. Mediante resolución queda prohibido el parqueo de motos en la Carrera 11 entre calles 11 y 15. Este viernes la Policía de Infancia y Adolescencia realizará cierre de la campaña de desarme. En la Casa de la Cultura será socializado proyecto para mejorar la red de conducción de agua desde las bocatomas hasta la planta de Acuazán. Llegó a San Gil el buzo interactivo para socializar las políticas que afectan a la infancia y adolescencia. La red de agencias de desarrollo local de Colombia, Adelco, socializó la creación de una seccional en San Gil. La naciente Carrera 19 la quieren convertir en botadero de residuos de construcción. Ese es el aguijón de hoy. Y los deportes. Este sábado y domingo venideros se jugarán las semifinales del decimocéntema de fútbol de San Gil. 14 equipos de los municipios de la Toca Villanueva y la Perla del Ponce darán el todo por el todo para ganarse un cupo a la gran final. Informativo Tele San Gil con Nicolás Guillino Sánchez y Lina María Arevalo.